No fue tu culpa, Chico. Ahora estaría media tripulación dando vueltas en ese abismo si no fuera por... ¿No lo entiendes? Hice todo mal. Por dos segundos llegué a creer que haría algo bien al fin, pero... Es que... Olvídalo. Olvídalo. Ahora, escúchame, James Hawkins. Tienes la fuerza de tu grandeza. Pero tienes que tomar el timón y decidir tu propio curso. Síguelo. No importa que duela. Y cuando el tiempo venga a decirte que tienes que izar tus velas y ser todo un hombre... Yo espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día. Ya, ya. Hijo, tranquilízate, Jimbo. Tranquilo.